Ayer fue puesta en marcha esta estrategia conocida como Escudo Coyoacán. Lo que busca es reforzar la seguridad y la demarcación aquí en la Ciudad de México, en esta alcaldía. Para la implementación de este proyecto se contrataron 80 policías más, es decir, ahora van a ser 257 los efectivos que andan ahí circulando en las calles. Escudo Coyoacán busca la prevención de delitos y la recuperación de espacios públicos. En un par de meses se habilitará la respectiva aplicación de emergencia para dispositivos móviles y les platicaremos, por supuesto, en su momento. Y luego de que la Suprema Corte de Justicia estableció los límites que deben regir entre Chiapas y Oaxaca, el gobernador Alejandro Murat hizo un llamado a la armonía, a la concordia, para construir el desarrollo integral de la población de la etnia soque. Dijo que con la decisión se restituye la soberanía de Oaxaca y se dignifica a los pueblos originarios de los Chimalapas y el Istmo.